Y usil significa el lugar de los uses o el lugar del sopido de la pintura. Hace casi una década, durante una gira de producción con mis colegas locutores Oscar Zapata y Capitán José Góngora, tuvimos la oportunidad de estar en la zona arqueológica de Oshkintok, en el municipio de Mashkanú, a 55 kilómetros al suroeste de la ciudad de Mérida, donde hicimos esta pieza para las plataformas digitales. El sitio se llama Oshkintok, que podemos traducir literalmente como Osh, que es el número 3, Ki el sol y Tok la piedra. Estamos hablando de tres piedras solares. Esto es lo que nos da la idea de la importancia que este sitio tenía desde sus inicios. Al finalizar la grabación, se nos acercó una persona para invitarnos a conocer una gruta con jeroglíficos mayas que él descubrió, según dijo, poco tiempo atrás. Yo me llamo Víctor Chimbergara. Yo nací en la vía de Mashkanú y estoy orgulloso de haber nacido en la misma vía, pero estoy doblemente orgulloso de pertenecer a esta magnífica cultura, la de nuestros ancestros mayas. Nuestro espontáneo y convincente guía enseguida nos condujo hacia la gruta que se encuentra a unos 2.000 metros del núcleo de Oshkintok. Así llegamos a una arrejollada, la entrada principal. Nos encontramos en la puerta de la gruta de Uzil, que es un lugar sagrado, es una entidad divina, está representado con el inframundo para nuestros ancestros los mayas. Y Uzil significa el lugar de los huces o el lugar del soplido de la pintura. Es un espacio sagrado en el cual se encuentran hieroglíficos mayas que están aproximadamente a casi 20 metros de altura. Se encuentran petrograbados, se encuentran ofrendas en su interior y muchos objetos que nuestros antepasados los mayas dejaron como ofrenda. Nos detenemos brevemente para que Víctor solicite permiso a los elementos y otros entes que enumera. Le estoy pidiendo permiso a la oscuridad, a la claridad, al agua, a las piedras, a los tapas en sus carnares, a la matura, a los guardianes que físicamente no les conocen. Venimos a conocer lo que ustedes dejaron. Entonces realmente nos vamos a... Tal vez por estar lejos del camino principal y por ser poco conocida, en esa ocasión nosotros somos los únicos visitantes en la gruta. Una vez que quedamos ubicados bajo una gran bóveda, Víctor saca de su morral dos lámparas de batería, para enseguida alumbrar hacia el techo, cortando de tajo la profunda oscuridad. De pronto, ante nuestros ojos, apareció algo similar a la capilla Sixtina. Así me pareció, solo que en territorio maya yucateco. Líneas y jeroglíficos bien definidos con pintura roja, plasmados al fresco sobre la superficie calcárea de la cueva por anónimos pintores. Tal vez mil o dos mil años antes de que Miguel Ángel, el genio del renacimiento, hiciera lo propio en la capilla Sixtina del Vaticano. Conforme Víctor advertía lo que veíamos, los centros lumínicos de sus lámparas nos revelaban los mensajes milenarios dejados por los pintores en un tiempo cuando se consideraba a las cuevas y cavernas como parte del inframundo, conocido por los mayas como Xibalbá, el lugar oculto. Algo equivalente al infierno para las almas de pecadores. El guía nos muestra después otros atractivos de la caverna como petrograbados, altares con ofrendas, así como singulares formaciones de estalactitas y estalagmitas. En un extremo de la gruta, a varios metros del acceso principal, junto a una entrada de luz, se localizan vestigios del uso habitacional que tuvo la caverna en tiempos pretéritos, a juzgar por los utensilios domésticos que permanecen en su sitio, como metates. Metates Donde seguramente mujeres mayas hacendosas molieron maíz y otros ingredientes para la comida diaria de ella y de su familia. También admiramos las impresiones negativas de manos en las paredes a poca altura del piso. En síntesis, la gruta o caverna de Usil, ubicada a pocos kilómetros de la zona arqueológica de Oshkintok, sin duda fue un templo subterráneo a donde acudían los sacerdotes de la región a realizar ceremonias secretas o para dialogar con las deidades del inframundo. Vale la pena ir a conocer este mágico lugar, ubicado a solo 55 kilómetros de la capital de Yucatán. Se los recomiendo. Se llama Usil.